Gracias, buenas tardes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Rolando Argueta, habla en este momento sobre el sistema de la emisión de constancias de antecedentes penales en línea. En San Nicolás, Santa Bárbara y en otros lugares como Humuya, Comayagua. Y están ya finalizando para el segundo semestre de este año edificios grandes, dignos, en Gracia Lempira, en Comayagua. En Yuscarán, el Paraíso, en Olanchito, Lloro, en El Progreso, Lloro, en Santa Rosa de Copán y en tantos otros municipios en donde hay no solo construcciones de edificios en curso, sino procesos de licitación en curso. Y si entonces sumamos 20 o más edificios que hemos hecho, más cerca de 20 edificios que estamos finalizando, más alrededor de 20 edificios que están en proceso o vienen en proceso de licitación, más 8, 10, 12 edificios que están en proceso de formulación, podemos darnos cuenta de que en esta área de construcción de edificios vamos a llegar entre construidos en construcción y en proceso de licitación todos los edificios con las disponibilidades presupuestarias adecuadas y en legal y debida forma, por supuesto, podemos sumar alrededor de 70 edificaciones en este periodo de gestión de 7 años que nos confiere la Constitución. Y eso debe causar una sonrisa, no solo para quien les habla, sino también para todos los empleados judiciales y para todo el país. Y una de las cosas más importantes es el manejo que hemos hecho de los recursos del pueblo conferidos a través del Congreso Nacional en los distintos años de gestión. Manejo del cual y administración nos sentimos sumamente orgullosos y con la frente en alto de estar invirtiendo desde el principio, y eso va a ser hasta el último día, cada lempira del Poder Judicial en obras que beneficien a la institución y a la gente. Y por eso es que la exigencia siempre ha sido transparencia y limpieza en los procesos y en el manejo de los recursos, en la inversión que hemos hecho. Y en estos alrededor de 70 edificios, y en el CEGE, y en el MGA, y en la Biblioteca Virtual, y en el tema de la mora judicial, y en el tema de los beneficios que creemos se merecen los empleados judiciales, entre otros los aumentos generales anuales, el subir las bases de los empleados del Poder Judicial, y otros tantos beneficios, los hemos manejado con rigurosidad, con austeridad y con transparencia. Y por eso es que siempre, entre otras actividades, para de alguna medida validar este manejo y para tener veedurías constantemente, como lo hemos hecho en los poco más de seis años de gestión, invitamos a entidades con tanto prestigio como el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y tenemos convenios desde el inicio de la gestión con el Tribunal Superior de Cuentas para que nos vengan a auditar. Y exigimos a la auditoría interna del Poder Judicial el auditaje constante, todos los días, de todos los temas, que acá se verifican principalmente en donde hay inversión de recursos económicos o financieros. Porque no solo es una intención, sino debe de materializarse esa intención en cuanto al debido manejo a lo que estamos obligados los funcionarios públicos de los fondos que nos transfieren. Y por eso es que la información en cuanto a la inversión del presupuesto del Poder Judicial en todos los años de nuestra gestión ha sido puesta a disposición pública a través de la página del Poder Judicial, a través del portal electrónico del Poder Judicial, a través de los informes que rendimos semestralmente al Tribunal Superior de Cuentas. Tenemos 12, entiendo, diplomas, uno por cada semestre, del 100% de cumplimiento de la ley de transparencia y de los protocolos que verifican el que la información del Poder Judicial se haga pública y sea puesta a disposición del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y eso también nos llena de mucha alegría y satisfacción. Y por supuesto que siempre expuestos y prestos a la rendición de cuentas de los recursos financieros y de cada una de las decisiones que hemos tomado en el Poder Judicial, no solo administrativas, sino que también jurisdiccionales, cuando nos ha correspondido por ley o la Constitución, la intervención en los diversos casos. Y el compromiso desde el inicio también de actuar en apego a la legislación. Y por eso, entonces, es que nos regocijamos pero aprovechando el espacio agradecemos el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ross Diegues a Carmela y a Tania que están por acá también acompañándonos y a todo un equipo que a través de su director residente don Richard Barate hemos estado trabajando no desde hace mucho tiempo, creo que en forma directa al menos desde hace más o menos un año, tal vez año y medio. Pero lo que quiero resaltar es que en tan corto tiempo de acompañamiento que ha hecho al Poder Judicial el PNUD hemos obtenido resultados halagadores como algunos de los que mencionábamos como este que estamos instalando en el día de hoy. El programa de antecedentes más de 600 mil personas nos informaban solicitan anualmente el servicio para contraer matrimonio, para estudios en el interior del país o en el extranjero para obtener un empleo de tal manera que se ha convertido el tema de antecedentes penales en un documento. Bueno, ya vamos a estar en solo momentos haciendo otro contacto con la periodista Fanny Zúñiga sobre el acto que se está desarrollando en donde